Pakistán también ha expresado su apoyo a la postura de China sobre el asunto del mar meridional de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Nafes Zakaria, dijo que las disputas deben ser resueltas a través de las consultas y negociaciones entre los países directamente involucrados. Pakistán se opone a cualquier imposición unilateral de decisiones sobre otros. Respetamos la declaración de China de exclusión opcional bajo el artículo 298 de la UNCLOS. Zakaria dijo en una entrevista con CCTV que Pakistán cree que mantener la paz y la seguridad es responsabilidad colectiva de todas las partes en el mar meridional de China. También dijo que las naciones fuera de la región deben respetar completamente los esfuerzos hechos por China y los miembros de la ANSEA y deben desempeñar un papel constructivo en salvaguardar la paz y la estabilidad en la región. CCTV en español.